Santo Jesús, valero, adorado Dios, gloria a Jesús, salve a Dios. Yo sé que estás aquí, puedo sentir tu olor, honor a la majestad, gloria y autoridad. Gloridad, llena bien, 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 no estás aquí, gloria a Jesús. Aleluya. Gloridad, llena bien, llena bien, llena bien, llena bien, llena bien. Gloridad, llena bien, llena bien, llena bien, llena bien. Llena bien, 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 llena bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.